¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Logan Kioni y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre los acordes y arpegios de séptima. Tomando con punto de partido nuestra triada, veremos las digitaciones en una octava y también iremos extendiendo esos arpegios de séptima en dos octavas. Pues vamos a ello. Entonces, como veis en la pizarra he puesto una triada mayor, una triada menor como base. Y he ido sumando una tercera mayor o menor en ambos casos. Como os dije en el vídeo anterior, los acordes se forman por superposición de terceras. Entonces, como ya hemos construido nuestra tirada base, sencillamente le añadiremos una tercera más. Si a la triada mayor le añado una tercera mayor, el resultado será un acorde mayor 7. Mientras que si a la misma triada le añado una tercera menor, como resultado tendré un acorde dominante. Mientras que si a una triada menor le añado una tercera mayor, el resultado será un acorde menor mayor 7. Y si a una triada menor le añado una tercera menor, el resultado será un menor 7. ¿Ok? Como habéis visto, aquí arriba he puesto también otro tipo de nomenclatura, ¿vale? Que es la técnica que yo utilizo para no tener que pensar en las digitaciones. ¿Ok? Pero luego lo veremos. Entonces, veamos cómo se tocan esos acordes, esos arpegios concretamente, en el bajo en una octava. Empezamos por el do. ¿Ok? En la posición cerrada. Tónica. Tercera. Quinta. Y aquí añado una tercera. Aquí tenemos un mayor 7. Veamos en posición abierta. Tónica. Tercera. Quinta. Séptima mayor. Posición en tres cuerdas. Tónica. Tercera. Quinta. Séptima mayor. Aquí hay un desplazamiento. Ok. Los arpegios seguidos en las tres posiciones. Ok. Ahora, veamos el acorde dominante. La base es la misma. Triada mayor. Pero esta vez añado una tercera menor. Aquí está. En posición cerrada. En posición abierta tengo dos posibilidades. Fijaros. Puedo tocar la séptima menor aquí. O puedo desplazarme y tocar la séptima menor. que está a una distancia de tercera menor desde la quinta en este otro sitio. Entonces, esta o esto. Y ahora la posición en tres cuerdas. Tónica. Tercera. Quinta. 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 y séptima. Los tocar seguidos también. Tónica. Tercera. Quinta. Séptima. Quinta. Tónica, tercera, séptima menor, séptima, quinta, tercera y tónica. Ok. Vamos a hacer lo mismo con las triadas menores. El primero es un acorde menor mayor semen. Añadiré una tercera mayor empezando por la quinta. Entonces, posición cerrada, tónica, tercera menor, quinta, séptima mayor. ¿Lo veis? Posición abierta. Bueno, vuelvo atrás. Aquí está. Quinta, tercera menor, tónica. Posición en tres cuerdas. ¿Habéis visto? Aquí tenemos el mismo desplazamiento que teníamos en el mayor semen. Mayor semen. Menor mayor semen. Ok. Son dos acordes que se parecen mucho. Es decir, cambia la tercera, que bueno, que no es un pequeño detalle porque cambia la modal, la que le da el modo, mayor o menor. Pero realmente como posición es muy similar. Ahora, veamos el acorde menor siete, ¿ok? El que se forma añadiendo una tercera menor a nuestra triada menor. Entonces, siempre en do, posición cerrada, tónica, tercera, quinta, séptima menor. ¿Veis? Posición abierta. Posición en tres cuerdas. Si os estáis preguntando qué es la posición abierta, la posición cerrada y la posición en tres cuerdas, os recuerdo que hice dos vídeos anteriormente hablando sobre el tema y os dejo el enlace en la pantalla para que podáis ir a mirarlo, ¿vale? Y ahora os explicaré la nomenclatura que tenemos encima de cada uno de ellos. Entonces, yo personalmente, para que se me haga más fácil, ¿ok? No razono sobre una triada y luego añado la tercera. Porque de esta forma me quedo bloqueado en una posición, ¿ok? En un dígito. Prefiero ir pensando de tercera en tercera. Un acorde mayor seven está formado, es verdad, por una triada mayor más otra tercera mayor. Pero también está formado, empezando por una tónica, por una tercera mayor, más una tercera menor, más una tercera mayor. Entonces, yo puedo ir razonando por todo el mástil haciendo este tipo de razonamiento. Empiezo por una tónica. Tercera mayor en posición abierta. Una tercera menor. Otra tercera mayor. Lo repito. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera mayor. Me falta un semitono para llegar a la octava. Y sigo. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera mayor. Y semitono. Vuelvo atrás. Semitono. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera menor. Tercera menor. Tercera menor. Y puedo llegar aquí o aquí. Pero no estoy pensando ya en dígito, no estoy pensando en esto o en esto. Estoy pensando sencillamente en avanzar por terceras. Ok. Vamos a hacerlo ahora en el acorde dominante. Empezamos por aquí, por ejemplo. Do. Una tercera mayor. A partir de aquí, una tercera menor. Otra tercera menor. Y ahora la distancia para llegar a la octava será de un tono. ¿No veis? A partir de aquí otra vez. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera menor. Y otro tono. Puede estar incluso en una cuerda. Fijaros. Desde la octava. Desde la tónica. Un tono. Una tercera menor. Una tercera menor. Y una tercera mayor. Un tono. Una tercera menor. Tercera menor. Tercera mayor. Un tono. Tercera menor. Tercera menor. Y quien tiene cinco cuerdas puede tocar la tónica grave aquí. Bien. Hagamos lo mismo ahora con los dos acordes que quedan. El arpegio de menor mayor 7 y el arpegio de menor 7. Empezamos con el menor mayor 7. Siempre desde Do. Desde aquí por ejemplo. Tónica. Tercera menor. Tercera mayor. Tercera mayor. Tónica. Tercera menor. Tercera mayor. Tercera mayor. Tónica. Semitono. Tercera mayor. Tercera mayor. Tercera menor. Semitono. Tercera mayor. Tercera mayor. Tercera mayor. habéis visto como he empezado por aquí y acabado aquí sin pensar tanto en las digitaciones ok, bien que debería mirarlo con el menor 7 empiezo por ejemplo por el, bueno, en este do una tercera menor aquí está tercera mayor tercera menor tono para ir a la octava menor mayor menor tono puedo seguir menor vuelvo atrás tónica un tono tercera menor tercera mayor tónica un tono tercera menor tercera mayor tónica entonces puede que os preguntéis para qué sirven las tres posiciones cerradas y abiertas y para qué sirve aprendérselas en una posición, ¿no? pues ahora os lo demostraré utilizando una base, ¿ok? en esta base tocaré cuatro acordes, ¿ok? que son el la menor 7, el re menor 7, el sol 7 y el do mayor 7, pero lo que haréis será intentar tocar en una sola posición, ¿vale? intentando buscar las notas de los acordes que no necesariamente tienen que ser la tónica como primera nota de mi compás, ¿qué quiero decir? por ejemplo, si yo estoy tocando el la menor 7, para tocar el re menor 7, no voy a la tónica, sino voy a la nota más cercana que tengo del siguiente acorde, entonces en este caso podría ser el mismo la, quinta, tercera menor, tónica de re, séptima menor de re, ahora voy al sol, pero no toco desde la tónica, visualizo la posición abierta, pero toco desde la tercera, tercera, quinta, séptima, tónica. y ahora me voy al do mayor 7, pero no toco desde la tónica, sino desde la séptima mayor, por ejemplo, ¿vale? lo estoy pensando sobre la marcha, ¿vale? de esta forma, como veis, en una misma posición puedo encontrar todas las notas de cada uno de los arpegios y suena un poco más melódico, porque no empiezo siempre por la tónica, ¿vale? es un poco el principio de lo que es la improvisación. vamos a verlo con la base. 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 he ido moviéndome cómodamente por todo el mástil, ¿no? me estaba forzando un poco en utilizar solo estas notas, pero realmente a nivel académico, de estudio, viene muy bien hacer este tipo de trabajo, ¿no? es decir, ir pensando sobre la marcha, ¿dónde está la siguiente nota del siguiente acorde? que no sea necesariamente la tónica, ¿ok? si el vídeo os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal y darle a la campanita para estar actualizados sobre próximos vídeos que iré subiendo. hasta la próxima, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!